Soy Tico Soy Tico Soy Tico Y si me asomo a la ventana Me cautiva la montaña Y se me alegra el corazón Soy Tico Porque siento las canciones de mi tierra Porque vibro con la luna liberiana El huellón de la carreta, la patriótica y pasión Soy Tico Y cuando miro la alborada El lamento del yigüirro me acelera la emoción Y cuando caen las vueltas al acero Es como si no fuera la semilla Me vuelve a tierra fértil el sendero Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy Tico porque cada vez que encuentro A un amigo forastero le demuestro mi calor Soy Tico porque vivo enamorado Y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción Y cuando caen las vueltas al acero Y cuando caen las vueltas al acero Es como si no fuera la semilla Me vuelve a tierra fértil el sendero Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy Tico porque un agua haría morada Me engalana la mirada y me impresiona de verdad Soy Tico y si eso no te dice nada Yo te mostraré mi patria Dame la oportunidad Bendita ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!